Muy buenos días a todos. Gracias nueva vez por estar en compañía de nosotros. A toda la audiencia nacional e internacional que se suma cada día para dar seguimiento al comportamiento de esta pandemia y especialmente en el territorio de la República Dominicana. Emitimos el boletín especial número 5 en el día de hoy que cuenta con los siguientes datos. La situación global registra 332.930 casos confirmados, de los cuales 40.788 son casos nuevos y un total de 14.510 defunciones, 1.727 nuevas defunciones a nivel mundial. En la región de las Américas se han reportado 37.016 casos confirmados, 17.331 casos nuevos y un total de 465 defunciones, de las cuales 213 son nuevas defunciones. En República Dominicana, hasta el día 23 de marzo, en la República Dominicana se han confirmado 312 casos de COVID-19, de los cuales 68 se encuentran en aislamiento hospitalario, dos recibieron 2 recibieron el alta médica en el día de ayer y 236 se encuentran en aislamiento domiciliario, con un total de 6 fallecimientos ya registrados. La edad media de los fallecidos es de 64 años, oscilando entre los 41 y los 84 años, y debemos informar el fallecimiento de la señora Jenny Polanco dentro de los nuevos fallecidos. Ha hecho una crisis esta madrugada que condujo a su fallecimiento. Como antecedentes, presentaban enfermedades crónicas de larga evolución, como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el consumo de tabaco como antecedente de riesgo. De los casos confirmados, 45 proceden de viajes, de viajeros provenientes del exterior, con transmisión local del virus. Un total de 661 casos sospechosos se han descartado mediante pruebas de laboratorios. Se mantiene la identificación y seguimiento de casos y contactos confirmados, con un promedio de 8 contactos identificados por cada caso confirmado. De los casos confirmados, el 57% corresponden a hombres y un 43% femeninos, con un promedio de edad de 45 años y el rango entre los 2 y los 88 años. La provincia con mayor número de casos confirmados sigue siendo el Distrito Nacional, con un total de 137 casos, seguido de Santiago con 44 casos, Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo con 40 casos, y la provincia de Duarte con 29 casos. De ellos, podemos decir que el 57% de los casos están en el Gran Santo Domingo, el 14.1% en Santiago, el 9.2% en la provincia de Duarte, la provincia de Altagracia 3.5%, San Pedro de Macorís 3.2%, Puerto Plata 1.6%, Puerto Plata 1.6%, La Romana 1.6%, Samaná 1.6%, La Vega 2.6% y un total de 12 provincias sin casos registrados. A estas provincias queremos alentar a mantener sus comunidades libres de coronavirus y tomar y agresar las medidas que se han indicado de higiene, protección y enclaustramiento de las familias con fines de mantener sus provincias libres del COVID-19. Cinco provincias presentan un solo caso. Dos provincias presentan dos casos. Y tres provincias, un total de tres casos. De tres casos o menos, por tanto, estamos hablando de 22 provincias, cuyo total de casos es de tres o menos, o sencillamente cero, como hemos señalado anteriormente. Las recomendaciones continúan siendo el aislamiento y cuidado en el hogar de las personas que presentan síntomas o síntomas o signos leves acorde a las pautas del Ministerio de Salud Pública, para lo cual se ha puesto a circular una guía de conducción en el hogar y en la comunidad. Las personas con síntomas respiratorios deben usar mascarillas y evitar asistir a lugares concurridos. Por favor, ciudadanos, acuda al médico, y esto lo queremos repetir nueva vez, ante la sintomatología o cualquier malestar respiratorio que asocie la posibilidad por contactos o otro tipo de situaciones al COVID-19, por favor, ciudadanos, acudir a los médicos si tienen gripe, fiebre, tos, dificultad respiratoria o enfermedad crónica, como hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal y sí presentan algún signo de peligro, como la marcada dificultad para respirar, la pérdida de la conciencia o convulsiones, dolor intenso en el pecho o cualquier otra parte del cuerpo. Queremos igualmente reiterar que darse en casa es bueno y felicitamos a todos los ciudadanos que en cumplimiento de las indicaciones de las autoridades han asumido un comportamiento solidario con las medidas en garantía de la protección de sus familias y sus comunidades. recomendamos mantener las medidas de austeridad que estamos señalando, evitando aglomeraciones, alejándose de tránsitos y congestionamientos que puedan inducir al contagio. Con estas medidas y todas las que se van siguiendo por indicaciones del Gobierno Nacional, con la participación de todos, estamos seguros de que podremos vencer esta epidemia que nos abate. Todavía en las líneas que estamos dando, las provincias mayormente afectadas serán objeto de intervenciones más profundas y que van a implicar una colaboración cada vez mayor de los ciudadanos en la restricción de movimientos, en las tomas de medidas de higiene cada vez más profunda y en la notificación de casos de sintomáticos, de personas positivas que se estén escondiendo por algún lugar y que por motivos de rechazo social o de cualquier otra naturaleza no acuda a los centros de salud. Queremos igualmente avisar y pedir a los centros médicos públicos y privados a agresiar la notificación de casos de COVID-19. La notificación temprana es un gran recurso para la planificación y la toma de decisiones por el Gobierno Nacional. Muchas gracias. Buenos días. Para comenzar, Mariela Mejía. Buen día, ministro. Desde Diario Libre, por acá queremos saber, además de Jenny Polanco y los otros tres casos que ya usted había mencionado, usted mencionó también que se agresiarían medidas en las películas con más casos. Queremos que se empiece a extender el toque de queda por 24 horas y el estado de emergencia a nivel nacional. Y si piensan ampliar la posibilidad de que otros médicos puedan hacer las invitaciones para el estudio del COVID-19 en el país. Bien. El número de casos de fallecidos es de seis, de los cuales ya dos habían sido notificados. Estos nuevos casos incluyen a Jenny, a quien presentamos a sus familias nuestras condolencias en esta difícil situación. Igualmente, se trata de dos ciudadanos, uno de ellos francés, de edades superiores a los 75 años, con estados crónicos todos los fallecidos y que han sido los nuevos casos que se han registrado. Por otro lado, las medidas, como usted señala, se han estado notificando a través del secretario ministro de la Presidencia y el propio gobierno. En estos días, probablemente hoy o mañana, estaremos informando de nuevas medidas como el avance que tenemos, que esperamos concluir hoy sobre el uso de pruebas rápidas para apoyar los diagnósticos del COVID-19. Son medidas que van avanzando. Igualmente, los trabajos de inclusión de nuevos laboratorios en los procesos diagnósticos de la enfermedad. Lauri. Muy buenos días. Gracias. Lauri Lamar de RNN. Ministro, me gustaría saber, según la evolución del virus, si se tiene una proyección de algún periodo pico que pudiera presentar y si es así, si contemplan recomendar medidas más estrictas para el gobierno. Mire, el comportamiento de los virus, usted sabe que no necesariamente podemos hacer una predicción total. En gran medida, ese comportamiento, y esa es la experiencia china que está siendo difundida, está dependiendo del comportamiento, no solo del sistema, sino también de cómo la población se integra a las medidas de prevención para evitar o producir el corte de la transmisión, que es una de las medidas principales que se llevan a cabo en todos los sistemas de salud. Una vez que esto se ha expandido, lógicamente se vuelve más difícil, pero más alta es la necesidad de que los ciudadanos y las familias asuman con rigor todas las indicaciones de aislamiento que se han estado señalando ya como necesarias. Ustedes han visto la detención de más de dos mil personas casi todas las noches de ciudadanos que están violando la indicación de el toque de queda. Estas medidas van a ser agresiadas, incluso si es necesario para prolongar la estadía en prisión de las personas que sigan violando estas indicaciones. Manuel Pérez, agencia EFE. Bienvenido. Tu micrófono, Manuel. Buenos días, ministro. Quería preguntarle si desde el punto de vista médico hay condiciones para celebrar elecciones el día 17 de mayo. Gracias. Mire, falta mucho tiempo para eso. Al nivel de hoy, yo le pudiera decir que el país está en condiciones de hacer unas elecciones como la que acaba de hacer. ¿Qué va a pasar para mayo cuando llegue ese momento? Nosotros no tenemos la predicción exacta de cómo se pueda... Cristian Cabrera. Ministro, no me quedó claro si alcanzamos finalmente en esta etapa del proceso la fase de contagio comunitario. Además, quisiera saber cómo avanzan las negociaciones o conversaciones entre las aseguradoras del resto de salud para que éstas cubran finalmente la prueba de COVID-19 y si hay nuevos recuperados. Bien, estamos en una región ya con transmisión comunitaria. Leve, pero ya se puede hablar de que hay una transmisión comunitaria, aunque la generalidad de los casos como estamos mirando indican focalización de esta transmisión. Por otro lado, nosotros esperamos que en el día de hoy se va a producir una reunión con fines de aprobar la manera en que el BIDO PRI va a producir unos fondos dedicados a aplicarse en salud. José Monegro. Buenos días, ministro. Ministro, me gustaría saber qué medidas está adoptando el Ministerio de Salud Pública para las personas que tienen el aislamiento domiciliario, ya que hemos visto casos de personas positivas de COVID-19 que están haciendo actividades fuera de la casa. El más reciente, el video del joven que está haciendo ejercicio y que está exhortando a los demás a que hagan ejercicio. Evidentemente, nos gustaría saber qué control tiene Salud Pública sobre las personas que están en aislamiento domiciliario. Esas personas están siendo buscadas y compelidas a la reclusión hospitalaria. Hay personas que se están negando a ellos y serán por vía de la fuerza obligados a ir a los hospitales. El hecho de que esta persona esté haciendo eso justamente obliga a tomar medidas de fuerza con ellos y lo vamos a hacer. De manera que es una imprudencia inaceptable eso que está pasando. Las personas que al día de hoy están recluidas es o viven solo o tienen condiciones óptimas para mantener en su casa a pacientes que han dado positivo con el manejo de la guía que ha sido preparada y entregada con fines de llevar los casos de manera domiciliaria. El resto de las personas que siendo positiva se niega, será llevada a centros de aislamiento hospitalario. María Teresa Morel. Buenos días, ministro. Quiero saber al día de hoy con cuántas pruebas cuenta la República Dominicana tanto en el sector público como en los laborales. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias, ministro.